Informativo Atlanta llega por cortesía de Clínica de la Salud Hispana, donde lo más importante es su salud. Noticiero 47, Telemundo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Informativo Atlanta en Telemundo 47. Soy Jorge Buzo y esto es lo más importante. La Oficina de Seguridad Vial del Gobernador de Georgia nuevamente puso en marcha los operativos de chequeo de velocidad en las autopistas interesatales 75, 85, 2, 85 y 20. Dentro de la campaña de los 100 días de verano conocida como HIT, la dependencia junto con las policías de las ciudades y condados del área metropolitana de Atlanta, así como con la patrulla estatal, tiene como objetivo combatir una de las principales causas de fatalidades de accidentes de tráfico, que es el exceso de velocidad, y que en algunas áreas se verificará no solo en autopistas y grandes avenidas, sino también en calles residenciales. Y en los deportes, el piloto colombiano residente en Georgia, Carlos Llano, anunció que se incorpora a la categoría de prototipos L2 e iniciará prácticas de cara a la próxima fecha del serial Petit Le Mans. Vamos a empezar a practicar el 8 y 9 de septiembre en el prototipo L2, que es un prototipo con motores Mazda, que levanta velocidades hasta de 183 millas por hora. Vamos a estar practicando en la pista de road Atlanta con miras a la carrera del Petit Le Mans, que se va a realizar el 23 al 26 de septiembre. Y hasta aquí con la información del día, gracias por estar con nosotros. Sigan aquí en la señal de Telemundo 47, tu canal en la Atlanta. Soy Jorge Buzo. Noticiero 47, Telemundo. Informativo Atlanta llegó por cortesía de Clínica de la Salud Hispana, donde lo más importante es su salud.